Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yo no sé si tu boca está besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos, se fueron con el tiempo Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados Yeah, yeah, todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Se extrañó el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que yo le he tratado Pero es que ninguna se te para el lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando a Master P, baby, me siento down Si no tengo de tus pies listado Tú se teñigo y de la nula de quebrado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cual por su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesamos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviesamos juntos Aún enamorados 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 Gracias.